Vamos Vertigre, el equipo de Saba, que tiene que volver a la victoria, basta de perder, dijo Galmarini, en la última arenga. Viene a buscar los tres puntos a Córdoba. Los últimos ajustes de Federico Beligoy, el árbitro del partido, todo ok. Ajusta el cronómetro, silbatazo, y en marcha, ya juegan Talleres, Tigre, la pelota de Benítez, va a buscar a Mieres, corre Rincón. El cierre de Escobar, colombiano que ingresó por Luna, tiró contra el área, el cachete, de espalda, se perfila, levanta centro, es bueno. Líquida para Rincón, el rebote, está Guiñazú, a la carrera, el remate de Cardoso, gol, 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 Tigre. Lo hizo Cardoso, llegando al área, débil respuesta del arquero, lo gana Tigre, puñado de segundos, 1 a 0. Aprovechando todo tipo de fragilidades defensivas, de desconcentraciones, producto del inicio del partido en Talleres. Tigre fue con convicción a buscarlo, fíjense cuántos jugadores se involucran rápidamente en función de ataque. Rincón, lo mencionábamos, iba a jugar por las bandas, y aprovecha aquí, este pase, deja a muchos jugadores fuera de lugar. Marcan con una resistencia menor, el rebote, y Cardoso acompañando, sorprende a Guido Herrera, mal parado. Desprovisto de una reacción adecuada en la jugada, pega a Tigre en el momento inicial, ante un equipo que todavía no sale el letargo propio de cualquier comienzo del partido. Lo hizo el pibe Cardoso. El pibe Cardoso, partido número 12 en primera para él, 19 años, segundo tanto que hace en su carrera en la primera división, porque anteriormente se lo había hecho a San Lorenzo. Bueno, lo gana Tigre, madrugó a Talleres, en el Kempes, la salida de Benítez, el pelotazo largo, de arriba, en directo. Ya vamos a estar con el detalle en qué segundo fue, ¿no? Yo llegué a ver 26. 26. En cabeza el ataque Reynoso, la pelota para Palacios, ahora por la derecha, mano a mano con Sosa. Buena cobertura y apoyo de Iliacopulos para recuperar la pelota a favor de Tigre. El cachete contra Guiñazú, escapó bien el 10. Diagonal de Mieres, pelota para Rincón, Rincón, el centro. No llegó Iliacopulos, atento, para sacar esa pelota a Godoy. El objetivo fue Rincón de la jugada individual para terminar precisamente la acción tras el pase de Morales, que está jugando bien en el inicio del partido, por eso juega bien Tigre. Baja Rami, la pierde. Aquí Benítez, Rincón, libre por la izquierda, Iliacopulos. Diagonal de Morales, hágala usted, Rincón, hasta el fondo, Rincón, el centro. Gol, gol, Iliacopulos, gol, gool, el Tigre, un Tigre letal. A los 10 minutos, la jugada de Rincón, solo Iliacopulos, el segundo del matador. Y apostó por Rincón, Saba, y le está saliendo todo redondo. Los dos goles iniciaron por derecha con el delantero colombiano. En este caso, fue incluso aún más protagonista de la definición de la jugada. El hijo de Freddy Rincón, Sebastián. Aquí va, propone, propone. Lo espera Gandolfi. Le va hacia su pierna más hábil, el centro. Ahí, en deblés defensiva, en talleres, eso es notorio. No lo persiguió Reynoso, a quien llegaba Iliacopulos. Con el arco a Sumerset, solamente la tuvo que empujar el zurdo. Pidiendo permiso, entró, casi se le fue fuera. Pero finalmente festeja Tigre, gana 2 a 0. Contundencia plena para el equipo de Saba. El cachete Morales la perdió. Sin embargo, viene al piso. Rincón le queda para Sosa. Se lo ha perdido Mieres, increíble. En el área chica, Mieres. Era el triunfo, la consagración. Reynoso. Salió mal para Ramis. Sí, sí, no ha tenido un buen partido de Reynoso. Ha fallado más de lo que ha acertado. Pero por lo menos se ha ido a pedir, es valiente en la intención de jugar. Y taller estuvo el palo de Rescaldani. Cuando vemos esta. Sí, la que se perdió Palacio con ese remate cruzado. Sí. Alguna anterior de Ramis. Y esta Tigre, para decretar el final, no pudo definir Ramón Mieres. Apenas rozó la pelota. Castaño al área. Sale Herrera. Cuatro minutos ya se cumplieron. Va a pitar Beligoy, señoras y señores. Volvió a la victoria. El Tigre de Saba. Con goles de Cardoso y el acópulo. Después descontó Palacio, pero no la alcanzó. En el Kempes en Córdoba de visitante. Después de cuatro derrotas en fila. Ganó Tigre. Dos a uno sobre talleres. Gracias por ver el video.